Para confirmar una vez más que se garantiza la conclusión del hospital de tercer nivel para la ciudad de Potosí, se ha iniciado ya el trámite del pago de 12 planillas, la planilla número 10 y número 11, ya la empresa en coordinación con la gobernación de Potosí y la supervisión del proyecto han presentado estas 12 planillas. Hemos sostenido una reunión con el director ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y representantes también de la gobernación, por lo tanto, se da inicio al trámite del pago de estas dos importantes planillas, por lo que vamos a hacer el seguimiento, al igual como hemos hecho con la planilla número 9, que significó 7.900.000 bolivianos que ya han sido desembolsados a la empresa y que eso garantiza ya una ejecución hasta más del 70%. Vamos a continuar con este trabajo hasta que se concluya nuestro hospital de tercer nivel, que es una reivindicación de todo el pueblo potosino.